¡Suscríbete al canal! 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 de la ley fiscales ha advertido la situación que estamos pasando y de alguna manera ha iniciado ya esa llamita que el 22 de junio precisamente la población va a salir a protestar sobre esta situación que estamos viviendo. Hay caso error, ¿no? De estos señores es decir, es de que el Congreso es el primer poder del Estado. ¿Acaso estamos en la monarquía constitucional o la representación congresal? El primer poder del Estado no existe. Lo que tenemos es representación presidencial. Primer error. Además se enseñorean algunos, sobre todo algunos congresistas de que son sus decisiones son autónomas e independientes. Señores, autonomía no significa que no tengas relación con lo que pueda afectar a los que están en contacto contigo y en este caso la relación es con el Perú, con las personas del Perú y la independencia no existe. La independencia existe dentro de su fuero para legislar pero en materia que favorezca a la población no para beneficiarse ellos. Y todas estas leyes, amigos son en beneficio de su partido político. Se ha destruido totalmente la figura del Estado Moreno y que según dice esos congresistas Ross Perigoso totalmente está errado con este señor Ceras este cueto que han presentado este proyecto de ley es que no se puede aplicar una norma antes de 2002 donde el Estatuto de Roma no estaba vigente. Es decir, no puede ser retroactivo la ley donde los militares no muy puntuales han cometido una serie de hechos sistemáticos que han violado han asesinado a personas en diferentes lugares Callara, Cabitos varios lugares Ancomarca todos esos se pueden borrar con esta ley. Una pregunta que es muy muy fácil y lo han dicho ya los juristas de que los delitos de lesa humanidad son indescriptivos o sea son no tienen una duración es decir son vigentes durante el tiempo y bien clarito yo estaba combatiendo precisamente en el Twitter de ahora X a estos señores que han presentado porque simplemente les ponía un ejemplo muy claro hizo el gobierno genocida con todos sus generales la violación la asesinato de miles de judíos en campos de concentración señores hasta ahora muchos de ellos están buscados muchos de ellos están juzgados están muriendo en las cárceles entonces el Estatuto de Roma que se aplicó después no sería aplicado pues a estos señores y en clara está la situación los delitos de lesa humanidad son indescriptibles señores no tienen un tiempo de duración y eso es lo que no quieren entender estos señores fuerza popular de renovación de la derecha puesta y achorada no quieren entender se matan en que esos delitos han sido cometidos en los años ochenta noventa ochenta sí noventa dos mil por lo tanto la ley que ellos han aplicado no es precisamente para dejar de perseguir a estos santos militares sobre todo los que han cometido y aquí hay que ser bien claros no todos los militares son malos ahí está el general Robles Godoy que se rebel se puso rebeldía con Fujimori y salió exilado al exterior en aquellos son casos determinados casos de la Cantuta Cabito Sancomarca Cañar Grupo Colina Cantuta está bien clarito quienes han cometido y están en este momento están en la cárcel muchos y bueno pues están pagando una culpa que no tienen la culpa nosotros o ustedes lo tienen ellos que han cometido sistemáticamente y ahora pues tratan de borrar de que este asesinato de extrajudiciales ha sido parte de un sistema operativo parte del mismo gobierno de Fujimori por eso ha sido condenado por asesinato por autor mediato es decir él ha ordenado él sabía la existencia de este grupo de la muerte bueno amigos entonces el 22 de junio es la primera marcha para el 28 de julio hay una cita en Lima para los cuatro suyos es que no podemos aceptar pues que se acepte que congresistas criminales delincuentes de la mafia puedan hacer leyes a su manera y realmente aquí todos tenemos que ponernos la mano al pecho aquí no se trata de ideologías aquí se trata de defender el orden institucional el orden democrático porque estos señores totalmente han transformado la constitución a sus intereses a sus formas políticas para quién para que llegue una persona al poder para poder proteger a una persona para que pueda ser nuevamente presidente y dejar de lado a otros es decir de una manera mezquina abusiva y todos ellos están aquí sobre todo estos congresistas que ahora son de San Martín que han sido declarados a personas gratas el señor Arturo le diría aquí le conoce aquí viene de fuerza popular la señora Cherir fíjate que también ha aceptado una serie de leyes que van en contra de la de la amazonía de la religión aceptar el perdón de esos ladrones de congresistas que mochan el sueldo en la comisión de ética la señora Lucina Vázquez también que casi nada todo ha aceptado entonces qué representación tener nada amigos sobre el tema también de de San Martín el señor Walter Bruno Jiménez renunció irrevocablemente y dice en su carta bien clarita que no tiene no hay opción a que le puedan aceptar o no su renuncia a Somos Perú de esa manera lo tomo así no tajantemente mi renuncia ¿por qué será? nadie lo sabe pero lo cierto es que la reelección de gobernadores regionales y alcaldes está vigente o sea el 2026 el señor Walter Bruno Jiménez puede puede ser ya candidato a la reelección para el gobierno regional región de San Martín y bueno por aquí también y hay alcaldes que están renunciando por ejemplo por ejemplo el alcalde de Pinto Reco anunciado en medio de comunicación de la señor el señor Tanta Pedraza anunciado que va a ser candidato a la reelección pero en este caso no será reelección sino a la elección en la municipalidad provincial es decir a dos años de su mandato con esta ley miren el caos que están ya originando porque muchos de ellos no solamente van a usar los bienes por favor eso ya está cantado pero así a montones que usted no sabe sino que también pervierte la esencia de la democracia que permite la alternancia de la ley todo eso ha sido destruido con este congreso porque hay la ley de partidos la ley que pone cortapistas a la participación ciudadana todo eso ha sido destruido señores en un santillano vamos a ver qué dice la primera parte vamos a ir con el programa vamos a ver cómo estamos en el empleo en el Perú a continuación vamos a dar cuenta de esto muy bien el empleo señoras y señores vamos a ver tenemos problemas el desempleo según la red de estudios para el desarrollo el desempleo a nivel nacional aumentó en el primer trimestre según INEI oficial según INEI perdón la tasa a 6.4 hablamos de desempleo superior al 5.9% del mismo periodo en el 2023 porque no todas las personas que ingresan en el mercado laboral encuentran empleo ¿a qué grupo ha afectado más el desempleo? miren ustedes miren ustedes el grupo de estar eso no les va a preocupar a la población a las autoridades al gobierno a los más jóvenes jóvenes que ahora ya pues con esta crisis con esta crisis monetaria con esta pobreza monetaria ya los chicos comienzan a trabajar a los 14 años hay un rango de 14 a 24 años 22 a 22,2% pero en este caso económicamente activa la más productiva los de todos en todos recaen todos quienes recae el trabajo en este momento dinámico de 25 a 44 años 39% miren ustedes de 45 años a más también va por ahí 38,8% es decir hasta los 90 años como quieren aprobar este congreso y se queda no para trabajar hasta los 100 años como Matusalén bueno felices todos ¿no? al final a cabo felices todos y no es así señoras y señores porque miren ustedes la preocupación que arroja que arroja estos datos y bueno felices todos porque la señora Dina Boruarte ella feliz de la vida diciendo de que estamos en una estabilidad no solamente monetaria sino también de paz en el Perú me imagino que ella vivirá en otro mundo porque lo que está pasando en el país realmente es para temer porque se vienen ya las protestas sociales de verdad este veto de junio ha sido convocado ya a nivel nacional y en todas las redes sociales porque es la única opción porque los canales y la prensa de Lima jamás lo va a sacar y ustedes ya saben por qué hay canales definitivamente ahora alternativos como Twitter hay las redes sociales como Facebook Whatsapp que están bien activos y bueno en ese tema indudablemente creo que se está llamando a esta situación veamos otro tema rápidamente los estudios jurídicos de Lima ¿qué ha pasado con los estudios jurídicos de Lima? los grandes capazotes de Lima que se congregan en grandes bufetes de abogados para defender pero son más corruptos como sus acusados miren ustedes los estudios jurídicos ¿qué dicen? vamos a ver este video Ojo Público analizó casos emblemáticos de corrupción y lavado de activos y halló que la defensa de funcionarios y otros investigados se concentran en al menos 14 estudios jurídicos te contamos 5 puntos claves de esta investigación 1 los 14 estudios analizados representan implicados en grandes casos de corrupción como la fiscal y su cúpula de poder los whiteys en la sombra inteligencia criminal en la sombra la vallato los cuellos blancos y la investigación por presunto enriquecimiento ilícito contra la presidenta Dina Boluart 2 de estos estudios legales con clientes implicados en casos emblemáticos de corrupción y lavado de activos 5 firmas tienen abogados de su propio staff como investigados se trata de las firmas a Banto Abogados Los Ábalos Abogados JMN Abogados Aullón y Aullón y Castañeda y Menacho 5 la abogada Juliana Loza de los Ábalos representa al congresista César Redilla en el caso La Fiscal y su Cúpula de Poder y a Keiko Fujimori en el caso Cócteles en este último ella misma es investigada 4 el abogado Jefferson Moreno del estudio JMN Abogados es investigado en el caso La Fiscal y su Cúpula de Poder anteriormente el abogado ejerció la defensa de la ex Primera Dama Nadine Heredia y de la ex Fiscal de la Nación Patricia Benavides 5 el actual abogado de la Presidenta Dina Boluarte Juan Carlos Portugal del estudio Portugal Sánchez y Abogados Asociados también ejerce la defensa de su colega Juliana Loza en el caso Cócteles y del ex Ministro de Justicia Félix Chero en la trama La Fiscal y su Cúpula de Poder ¿Te parece importante esta información? no te olvides de compartirla y visita ojo-publico.com para leer el reportaje completo Amigos grandes bufes de abogados de Limas implicados también en casos de corrupción en este tema conjuntamente con sus acusados bien vamos a hacer una pausa primera pausa comercial y vamos a regresar con más aquí volvemos con periodismo puro de la ciudad y vamos a regresar de la ciudad de la ciudad de la ciudad de la ciudad Odiseo oficina de informática y servicios especiales orientados brinda mantenimiento y reparación de laptops y computadoras asesoramiento elaboración de tesis proyectos educativos e informáticos instalación y configuración de redes creación de páginas web y software personalizado diseño gráfico edición de videos cursos de informática en solo dos semanas soporte técnico online ubícanos en Girón Juan de la Riva Básquez 440 Tarapoto San Martín celular 942-697-7397 fijo 042-5231-49 honestidad calidad y garantía finca salvia de Raúl Rategi y familia ofrece en venta aguardiente de caña al por mayor y menor asimismo animales como ganado vacuno cerdos cuyes conejos aves de corral y otros consumen lo que Lamas produce finca Santa Victoria prolongación Girón San Martín kilómetro 1 carretera Lamas Puente Bolivia sector Hugo San Cuayo cualquier información puede llamar al 966-643-680 Chocolatería Pepitas de Cacao Chocolatería Pepitas de Cacao de Kile Hidalgo de Kile Hidalgo Mori Avenida Víctor Raúl Haya de la Torre 407 Lamas frente al Coliseo Cerrado ¿Quieres disfrutar de la mejor señal en televisión e internet a través de la fibra óptica? Únete a la familia de cable lucero net con más de 150 canales full ad seguimos creciendo y ahora ampliamos nuestros servicios a más localidades como la vega ciudad de San José de Ciza. Estamos en Lamas, Pamashto, Shambuyaku, Rumizapa, Cacatachi y Maceda y muy pronto en San Martín de Alamo, Shatoja y Nuevo Pucacaca. Informes en Lamas, teléfono 968-963-717 o al 941-991-022. En el Girón San Martín número 1864 y el Girón Tobías Noriega cuadra 2. En San José de Ciza, 917-475-772. En el Girón Comercio cuadra 7. Somos Cable Lucero Net, señal que une familias. Agente BC Multiservicios Luz y Vida ofrece sus servicios de banca como depósitos, retiros y transferencias exclusivos en el Banco de Crédito del Perú. Servicio de Pago de Agua Luz y Pensiones de las Universidades de la Región San Martín y Nacionales. Asimismo, en el Agente BCP Multiservicios Luz y Vida, puedes adquirir tu Afocat San Martín, seguro vehicular contra accidentes de tránsito. Atención de lunes a sábado de 7 de la mañana a 1 de la tarde y de 2 de la tarde a 7 de la noche. Para mayor información puede llamar al 993-070-282-Girón-San Martín 676 Lamas, Perú. Lauras Licorería, especialista en la elaboración de bebidas típicas de la región. Indanochado mellicero, uvachado, ajicho, 7 raíces y vinos. Además, cócteles de café, aguaje y otros, riquísimos. Licorería Lauras, la dulzura de Lamas. Gerente General Próspero Tuesta Linares. Pedidos al 954-85-7945, Girón Marcos Mori 983, Lamas, San Martín, Perú. Promoción a tu empresa, marca, producto o servicios profesionales. Anuncia con nosotros. Tierra Nueva, por un mundo libre y sano. Tu canal digital. Llámanos al 942-697-397, 942-861-373, 5231-49. Continuamos con Periodismo Puro. Bien, amigos, estamos en esta emisión de Periodismo Puro, correspondiente a esta fecha. Programa de opinión que se transmite a través de mi dominio de Facebook y en Tierra Nueva, tu canal digital por un mundo libre y sano. Así mismo, estamos transmitiendo a través de Carlos Cero, canal 21.3. Bien, y como ustedes, amigos, tenemos que crecer, les invitamos, si quiera, por lo menos, a que marquen este código QR que tenemos a la mano derecha y puedan apoyar a los emprendedores, ¿no? Ni un apoyo, cero apoyo a los emprendedores. Es un canal independiente, es un canal donde todas las voces pueden hablar, escribir, yo leo sus comentarios, opiniones. Así que, amigos, hagamos una prensa alternativa donde podamos conocer la verdad. Y en estos últimos tiempos ha demostrado que el primo de investigación es la única herramienta, es el único, la única tribuna de combate frente a gobiernos dictatoriales. Ya lo demostró durante el gobierno de Fujimori y una persecución por los emprendedores. Hoy vivimos también un escenario de los novenos. No está Fujimori, pero están los legados que están convirtiendo a este país en una chacra, ¿no? Llevando consigo leyes para favorecer, saben aquí ustedes, amigos, de tomar todo el poder. Es la misma escuela naranja en los años noventa que se está ya aquí consensuando gracias a una Servir, Dina Boluarte y un gobierno genoflexo, asesino, corrupto, que permite que las leyes que propone el fujimorismo y toda la derecha peruana se hagan. Ha renacido nuevamente los cimientos de la corrupción, el quebrantamiento del orden institucional. Y la gente casi no ha dicho nada porque, bueno, tendrá sus opciones, pero lo que estamos viviendo, sinceramente, es el mismo de los años noventa con una radicalidad frente a la verdad y opuesto a lo que se puede decir un momento más, no vamos a tener prensa porque la señora Marta Chávez en su tiempo fue una servil de Montesinos y que picaba con todo lo que hacía entre el Congreso y el Ejecutivo. Ahora la señora es la gran moralista, como muchos de ellos. Un poco más, que aparezca Trelles, que aparezca Montesinos, para que digamos que estamos nuevamente en ese mismo escenario de los años noventa. Pero sí, estamos en ese mismo escenario. Entonces, hay que subvertirnos, pues, en base al artículo cuarenta y seis de la posición de político, que lo han dicho ayer ya varios juristas, donde te incita a no obedecer a autoridades que transgreden el orden institucional. Eso que quede bien claro y está inscrito en la Constitución del 93. Un poco más, que eso también lo van a volar de acuerdo a sus intereses, porque hay un afán realmente para favorecer los intereses de partidos políticos y de ellos mismos. En estos últimos tiempos, después de la muerte de Alan García, se ha hablado mucho del porqué de su decisión de suicidio. Mucho han dicho de esta cobardía, porque sabía que iba a entrar a la cárcel, y el Señor sabía también de las cosas que había hecho. Santo no es ni santo de devoción de paz, porque de verdad, ahora lo que le están queriendo hacer es santificar. Un poquito más, los que han quedado, esos rezagos del alanismo, un poco más, lo hacen San Alan. De verdad, porque el Señor, supuestamente, según estos acólitos, Erasmo Reina, Mauricio Mulder, Jorge de Castillo, este matón que vamos a presentar a continuación, este Ibañez, un bufalón, son los que han dicho y se han agarrado desde declaraciones falsas, testimoniales que está trabajando a su manera este señor Villanueva. Jaime Villanueva, diciendo de que Riti, gran poder que tiene, para ordenar al Ministerio Público para que haga un cerco a Alan García, un cerco que les conduja a ustedes, amigos, para reírse, ¿verdad? Y esto no es chiste al suicidio de Alan García. Veamos qué ha pasado esta semana en el programa de Menagos, que ha invitado, supuestamente, a un terruco con el señor Noblecilla, que apoyó al dictador y también al ladrón, Pedro Castillo, burro, ¿no? Que también, en vez de hacer las cosas bien, se sometió a la voluntad, ladrona de su sobrino y de su familia. Bueno, y la malogró todo. Y, bueno, entonces, surgió un problema, porque había sido entrevistado por el señor Leiva, Miragos Leiva, y, bueno, del otro ladito nomás, ¿no? El homo, ¿no? Beto Ortiz, porque sí es, es su condición, ¿no? Bueno, estaba por entrevistar a este señor a un grupo, pero después Beto Ortiz, realmente, es ya desagradable opinar de este señor, porque no dice la verdad. Pero veamos este incidente que ha sucedido en la televisión nacional. ¿Ganar por ganar? No, yo no gano por ganar. Yo solo busco la verdad. Señor, señor Noblecilla, no sienta que esto es una competencia entre usted y yo. No, es una competencia entre la democracia y los que no quieren entender. ¿Qué tiene que ver la democracia con lo que dice Jaime Villanueva, por Dios? Pero no te das cuenta. Él no se ha estado del ego tan desbordado. No, no, no. O sea, que usted va a salvar la democracia. No, no soy un soldadito más, y yo te invito a ser parte de la vida de los soldaditos más, para luchar, en verdad, milagro. ¿Qué tiene que ver la democracia con lo que ha contado Jaime Villanueva? Él ha dicho que Gustavo Riti lo recomendó y que José Domingo Pérez... Matamos a Alan García. En otras palabras, se confabularon para matar al gran Alan García, o para meterlo mínimamente preso. Eso es mentira, pues. Por favor, no nos echen la culpa de que el señor ha sido un corrupto. No nos echen la culpa que asesinó personas. No nos echen la culpa de sus trastornos psiquiátricos, que pudo haber tenido y me da mucha pena, y toquemos madera. Pero ese hombre, sufrir un trastorno psiquiátrico... Qué fácil hablan de la muerte de una persona. No, es terrible morir. Es terrible morir. Siguiente pregunta, pero tengo que ir a la pausa. Tengo que ir a la pausa. Se corrobó. Bien. Esta es la primera parte de este video, y vamos a venir después de la pausa comercial con lo que ha pasado después, ¿no? El altercado, el señor Ibáñez con este señor Noblecilla que estaba en el otro set. Vamos a volver después de la pausa. Volvemos con Periodismo Puro. Odiseo, oficina de informática y servicios especiales orientados. Brinda mantenimiento y reparación de laptops y computadoras. Asesoramiento, elaboración de tesis, proyectos educativos e informáticos. Instalación y configuración de redes. Creación de páginas web y software personalizado. Diseño gráfico. Edición de videos. Cursos de informática en sólo dos semanas. Soporte técnico online. Ubícanos en Girón Juan de la Riva Vázquez 440 Tarapoto San Martín. Celular 942 69 73 97. Fijo 042 52 31 49. Honestidad, calidad y garantía. Chocolatería Pepitas de Cacao. El mundo de chocolate en Lamas. Chocolates sabrosos, naturales y de diferentes productos orgánicos. Chocolatería Pepitas de Cacao de Killer Hidalgo Mori. Avenida Víctor Raúl Haya de la Torre 407, Lamas, frente al Coliseo Cerrado. ¿Quieres disfrutar de la mejor señal en televisión e internet a través de la fibra óptica? Únete a la familia de Cable Lucero Net con más de 150 canales Full HD. Seguimos creciendo y ahora ampliamos nuestros servicios a más localidades, como la Vega Ciudad de San José de Siza. Estamos en Lamas, Pamashto, Shambuyaku, Rumizapa, Cacatachi y Macera. Y muy pronto, en San Martín de Alao, Shatoja y Nuevo Pucacaca. Informes en Lamas, teléfono 968-963-717 o al 941-991-022. En el Girón San Martín, número 1864 y el Girón Tobías Noriega, cuadra 2. En San José de Siza, 917-475-772. En el Girón Comercio, cuadra 7. Somos Cable Lucero Net, señal que une familias. En TVCP Multiservicios Luz y Vida, ofrece sus servicios de banca como depósitos, retiros y transferencias exclusivos en el Banco de Crédito del Perú. Servicio de pago de agua, luz y pensiones de las universidades de la región San Martín y nacionales. Asimismo, en el Agente BSP Multiservicios Luz y Vida, puedes adquirir tu Afocat San Martín, seguro vehicular contra accidentes de tránsito. Atención de lunes a sábado de 7 de la mañana a 1 de la tarde y de 2 de la tarde a 7 de la noche. Para mayor información puede llamar al 993-070-282-Girón-San Martín 676 Lamas, Perú. Laura's Licorería, especialista en la elaboración de bebidas típicas de la región. Indanochado, mellicero, uvachado, ajicho, 7 raíces y vinos. Además, cócteles de café, aguaje y otros, riquísimos. Licorería Lauras, la dulzura de Lamas. Gerente General Próspero Tuesta Linares. Pedidos al 954-85-7945, Girón Marcos Mori 983, Lamas, San Martín, Perú. Promociona tu empresa, marca, producto o servicios profesionales. Anuncia con nosotros. Tierra Nueva, por un mundo libre y sano. Tu canal digital. Llámanos al 942-697-397-942-861-373-5231-49. Continuamos con Periodismo Puro. Bien, amigos, volviendo nuevamente con todos ustedes para indicarles sobre este tema de Alan García que tiene que quedar bien clara y queremos nosotros tocar estos temas nacionales porque son parte de nosotros, ¿no? No queremos hacer un programa nacional, pero es bueno poner los puntos sobre así, es porque mucho se está hablando de ese tema del suicidio de Alan García y hay muchos apristas, apristas de verdad, ¿no?, que indudablemente se han ido de las filas cuando Alan García totalmente líquido a este partido aprista con sus egocentridades, con su egoísmo, con sus problemas psiquiátricos. Miren ustedes, él ha tenido problemas. Y miren lo que dice Carla García sobre el tema del suicidio de Alan García y lo que dicen los rezagos de la prisma, de la danísima. También parte de la derecha peruana que apoyan y se confabulan para atacar. Le han tenido un cerco a este señor, sobre todo los periodistas, en este caso IDL, Gustavo Gorriti, la fiscalía, para que el señor, señor, adulto, con decisiones propias, ¿no?, para que se suicide. Pero, ¿qué ha dicho? Hay un video incluso sobre esto, le voy a, tengo guardado por el video ya, de la misma Carla García, la hija, esto solamente es un, es un escrito, pero es parte de ese video que ustedes podrán ver ahí, ese video, ¿no?, y lo vamos a pasar para que quede bien clarito lo que había dicho. Carla García ahí dice, revela que su padre le contó que se iba a suicidar. Era su decisión y lo tenía muy bien pensado. Miren ustedes lo que dice la señora. Y esto no es inventado. Está en un video, veo que ustedes ven ahí, por parte escrita, hay el video. La misma Carla García dice que su padre le había contado que no iba a tolerar que le encierren, porque no quería dar, no, opción a aquellas personas que lo encierren y se burlen, ya comenzaba a tener problemas. Porque uno paga, o bueno, se somete a la justicia, que no ha hecho nada, no tiene por qué temer. Y él mismo lo ha dicho. Nada debe, nada teme. Son sus expresiones genéricas, puntuales en muchos discursos. Después de ser presidente también. Bien, entonces, nada de eso le sirvió, porque al final y al cabo hizo lo que hizo. Y este video de Carla García es bien determinante, señoras y señores. Aquí para contrarrestar y desmitificar en este caso a los que le están queriendo ya a santificar al señor Alan García. Entonces, la gran pregunta, a lo que dicen estos señores que le han tenido un centro para que le sucede a Alan García, ¿por qué sus familiares, en este caso su primera hija, sabiendo del problema, ¿por qué no condujeron a su padre, a un médico que le pueda tratar ese problema? ¿Por qué dejar que el señor tome una decisión tan radical, afectando no solamente a sus hijos, sino también a sus seguidores? Entonces, aquí, ¿de qué hablamos? ¿Por qué no le dijeron estos señores que ahora hablan tanto, Erasmo Reina, este señor Ibañez, este señor Jorge Castillo, Mulde, y todos esos acólitos, ¿por qué no fueron a hablar con él y tratarlo de quitar esa idea? Porque me imagino que Carla García los habrá contado. Y eso habrá trascendido, porque en el bufalismo el chisme es muy, era muy cotidiano y usual. Así que creemos que aquí se va quitando ya con estas frases lo que tanto, tanto quieren hacer creer, ¿no? O sea, quieren confundir, quieren confundir, quieren desinformar con un afán político estos señores que han quedado los rezagos del alanismo, porque la confusión con ellos gana a ellos. La población que no es bien leída cree en sus palabras, diciendo que Alan García es el santo, el santo, ¿no? Que fue conducido a la muerte por un grupo de personas adversarias a ellos. De esto se trata de ideología, ideología barata, ideología ramplona, que ni siquiera son ideología, son argumentos, son dichos que alimentan solamente la desinformación. Así es, señores. Veamos con el otro, el otro video para seguir hablando de Alan García y lo que se ha dicho. Jaime Bailey, Jaime, 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 Jaime Bailey lo ha seguido mucho. Miren ustedes lo que dice Jaime Bailey en un escrito, ¿no? Y no solamente lo ha dicho muchas veces en televisión nacional, incluso la famosa frase la plata llega sola, fue un testimonio de Jaime Bailey, ¿no? Donde en una entrevista le había indicado a Alan García de que la plata llega sola y sabemos que hay diferentes consultorías que pagaban 100 mil dólares por una media hora de discurso tanto, ni siquiera los premios Nobel, ¿no? Tenían tantos pagos, de verdad. 100 mil dólares por una pequeña charla que daba en Brasil, ¿no? Y después, eso no quieren enterarse, pusieran los ojos estos señores alcohólicos de Alan García. Que fue un pago, ¿no? ¿No? Camuflado de Odebrecht, ¿no? De Odebrecht, así es, claro que sí. Al señor Alan García por los grandes servicios que le había dado en varias obras. Así que, con estos cuentitos no venga. Ahí está, ¿qué decía Jaime Bailey? El conocido periodista Jaime Bailey aseguró ayer que el ex presidente peruano y candidato a la presidencia Alan García Pérez padece de un... Padece, vamos a ver, porque, bueno, de una esquizofrenia, ¿no? En su programa televisivo, el señor Bailey divulgó datos de una historia clínica, de una historia clínica, de una historia clínica, perdón, que habría desaparecido del ex presidente. El documento habría sido divulgado por testimonio directo de los médicos y enfermeras que le trataron. García ingresó, dice, en la clínica privada de Lima, Virgen del Carmen, en 1979, con un cuadro de depresión e insomnio, siendo atendido por el psiquiatra Horacio Estraviris, quien determinó que ofrecía síntomas inequívocos de locura. Su diagnóstico fue de esquizofrenia maníaco-depresiva y permaneció ingresado durante 20 o 30 días. El periodista aseguró que era un paciente muy, muy alocado, muy depresivo, muy eufórico. Y bueno, le ha dicho también el señor Marcelo Dópez, tiene un ego colosal, era más narcisista que nunca, el señor, ¿no? Y tenía, pues, grandes problemas. Y también, justo en la televisión de los 90, Jaime Bailey, que tenía un programa ahí, en el francotirador, que me parece que se llamaba, y ahí lo dice, el señor Bailey le dijo que el señor Alan García tomaba litio, ¿no? Litio es un medicamento, no sé cómo le tipifican los psiquiatras, que ha ido a manejo, manejo de eso. Entonces, hay problemas que estamos dando a conocer y están bien claros en la televisión. Ustedes ingresan a YouTube, ¿no? Bueno, miren ustedes, miren ustedes el programa de la peli de los años 90 y van a encontrar la información. Vamos a venir después de la pausa comercial, como siempre. Especiales orientados, brinda mantenimiento y reparación de laptops y computadoras, asesoramiento y elaboración de tesis, proyectos educativos e informáticos, instalación y configuración de redes, creación de páginas web y software personalizado, diseño gráfico, edición de vídeos, cursos de informática en sólo dos semanas, soporte técnico online, ubícanos en Giron Juan de la Riva Vázquez, 440 Tarapoto San Martín, celular 942 69 73 97, fijo 042 52 31 49, honestidad, calidad y garantía. Chocolatería Pepitas de Cacao, el mundo de chocolate en lamas, chocolates sabrosos, naturales y de diferentes productos orgánicos. Chocolatería Pepitas de Cacao de Killer Hidalgo Mori, Avenida Víctor Raúl Haya de la Torre 407 Lamas, frente al Coliseo Cerrado. ¿Quieres disfrutar de la mejor señal en televisión e internet a través de la fibra óptica? Únete a la familia de Cable Lucero Net, con más de 150 canales Full HD. Seguimos creciendo y ahora ampliamos nuestros servicios a más localidades, como la Vega Ciudad de San José de Ciza. Estamos en Lamas, Pamaxto, Shambuyaco, Rumizapa, Cacatachi y Macera. Y muy pronto, en San Martín de Alao, Shatoja y Nuevo Pucacaca. Informes en Lamas, teléfono 968-963-717 o al 941-991-022. En el Girón San Martín, número 1864 y el Girón Tobías Noriega, cuadra 2. En San José de Ciza, 917-475-772. En el Girón Comercio, cuadra 7. Somos Cable Lucero Net, señal que une familias. ASP Multiservicios Luz y Vida, ofrece sus servicios de banca como depósitos, retiros y transferencias exclusivos en el Banco de Crédito del Perú. Servicio de pago de agua, luz y pensiones de las universidades de la región San Martín y nacionales. Asimismo, en el agente BSP Multiservicios Luz y Vida, puedes adquirir tu Afocat San Martín seguro vehicular contra accidentes de tránsito. Atención de lunes a sábado de 7 de la mañana a 1 de la tarde y de 2 de la tarde a 7 de la noche. Para mayor información puede llamar al 993-070-282-Girón-San Martín-676-Lamas, Perú. Laura's Licorería, especialista en la elaboración de bebidas típicas de la región. Indanochado, mellicero, uvachado, ajicho, 7 raíces y vinos. Además, cócteles de café, aguaje y otros, riquísimos. Licorería Lauras, la dulzura de Lamas. Gerente General Próspero Tuesta Linares. Pedidos al 954-85-7945, Giron Marcos Mori 983, Lamas, San Martín, Perú. Promociona tu empresa, marca, producto o servicios profesionales. Anuncia con nosotros. Tierra Nueva, por un mundo libre y sano. Tu canal digital. Llámanos al 942-697-397-942-861-373-5231-49. Continuamos con Periodismo Puro. Bien, amigos, estamos en esta edición de Primo Puro. En esta fecha, programa que se transmite a través de mi dominio de Facebook y en Tierra Nueva, tu canal digital por un mundo libre y sano. Estamos también a través de Carlos Lucero, canal 21.3. Bien, estamos en este tema de Alagracía y queremos que quede bien clarito y ha habido un problema, porque estamos conversando sobre este. Y han hablado también este señor Ibañez, que insultó a Noblesía de Terruco, a nivel nacional y en público. ¿Qué dijo Alan García sobre el terrorismo? Hay un video sobre esto. ¿Qué es lo que decía él en esos momentos? Veamos, para poder desmitificar lo que ahora tratan de reconstruir sobre la mala información, la mentira, estos señores que han quedado rezagos de Alan García. Veamos a continuación. Ahí solamente viven los campesinos, en sus comunidades, superviviendo. De pronto llega una organización nueva y política que les habla de una mañana luminoso y de una mañana absolutamente diferente y con justicia. Muchos de ellos creen en esto y tienen todo derecho a creer. Yo si fuera como ellos también creería en que es necesario terminar con una sociedad en la cual uno vive al igual que diez generaciones anteriores. Pocos días ha dialogado con tres de los jefes aparentes o integrantes del Grupo Sendero Luminoso que han estado aquí en la Casa de Gobierno. ¿Cómo se desarrolló? Yo diría que con mucha cordialidad porque son peruanos que posiblemente han estado equivocados. Bien, señores, así decía y respondía Alan García, recibido a tres senderitas convictos y confesos durante su mandato presidencial. De manera cordial, ustedes mismos lo han escuchado. Y ahora terruquean hasta por gusto estos señores que han quedado rezagos del alanismo. Que terruquean de la manera más gratis cuando tratan de desprestigiar y que la gente al ver un terruco es lo último que puede haber sin probarlo. Y esa es la tendencia de toda la derecha peruana de desprestigiar. Como en la mente han quedado las malditas acciones de estos senderistas, entonces tratan de apropiar para que la gente lo odie. Es lo más fácil que pueden decir. Veamos a continuación este intercambio de palabras entre Nobrecilla y este señor Quiñones para que vayan viendo de cómo la situación, de cómo este señor Quiñones, malcriado, matón, tiene una historia también que una candidata lo dice en plena cara. ¿Cuáles son sus comportamientos? Veamos a continuación este video que ha sido parte del escándalo y de la noticia a nivel nacional. Oye, oye, oye. El corrupto eres tú. El corrupto eres tú. Tú eres el ladrón. El ladrón es Pedro Castillo. El ladrón es Pedro Castillo. El perro eres tú. Todo lo que has dicho ahora. No, pero ¿qué es ese enfermo? No. Ahí va a decir eso. ¿Tú eres un cipián? ¿Tú eres un cipián? Eres todo lo peor que le ha pasado al Perú, en el Perú contemporáneo. Eres todo lo peor que ha podido suceder en el Perú. Tú eres un monocote que se acarga a la silla y tú eres parte de eso. ¿Quién eres tú? Tú eres parte de eso. Tú eres un cipián. Tú eres un cipián. Tú eres parte de eso. No. Tienes un corrupto eres Pedro Castillo para el que trabajaste. ¿Quién eres? Trabajaste. ¿Quién eres tú? El único corrupto aquí es Pedro Castillo para el que trabajaste. No, pero ¿quién eres tú? Tú y toda tu gente. ¿Ya? En ese régimen no está bien un cipián. No está bien un cipián en este 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 cipián. Porque tú sabes a las personas. Pero escucha. Tú eres un cipián en este cipián. ¿Cómo? Y eres de lo peor. Y ahora tienes que ir en este cipián. No te reconozco. No eres solamente un extremista. Nada más. ¿Pero quién eres? Eres de lo peor. Eres de lo peor. Y has participado en un cerco. Y algún día la historia le puedes publicar. Sabrá qué cosas has hecho tú. Este es buen choco. Sí. Se sabrá en algún momento. Se sabrá en algún momento. Oye, hay que darme agua de azar. Ese señor. Ah, eso y vale. Ese embufadito. Ya te reconocí, pues, hermano. Ya te reconocí. Ya te reconocí. ¿Ah? ¿No? ¿Cómo? ¿Cómo que vino? No, no, no. Voy a meterme a ensuciar la mano con un mufalito. 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 Pase, pase esto. Pase, pase esto. Pase esto. Pase esto. Es una persona que me hacía. Pase esto. Porque lo único que tienes, vengo, es... No, 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 no. Es que te viste a ver que tú me tienes corrupto. Es un candidato que está aquí en el medio, que no ha sabido tratar bien a una mujer y se le ha impedido su derecho de voz, de ejercer su derecho de voz, para llevar propuestas. Lo que acaba de decir Renzo en este momento es mentira. Porque yo estuve ahí, yo te vi y sí llevaste una portátil. Esas dos personas son las mismas compañeras. Claro, ellos son los dos compañeros. Ya, ellos han estado hoy día en la mañana insultando a la candidata al VITES. No, 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 Alexandra. Entonces tú no puedes decir, tú has tenido tu derecho de descargo, déjame hablar a mí. No. Porque algo que a mí me molesta mucho es la mentira. Y tú no puedes decir, en aras de que la candidata se está victimizando, que no ha sido así. Porque a mí no me vas a contar esa historia porque yo estuve en la Plaza San Martín. Y yo vi cómo tu gente maltrataba a la pobre chica y cómo tú le hiciste esto. Y se ve en el video. Y tú eres mucho más alto que Luciana Alvites. Y hacer esto a ella, cuando ella te está diciendo calma a tu gente, es recontra incorrecto y recontra faltoso. Eso no se hace. Yo siempre quiero escuchar. Yo detesto la mentira. Yo detesto la mentira. Entonces no mientas. Tú no vas a detestar la mentira y mentira. Eso es lo que hace tu partido. Y lamentablemente por eso se cerró el Congreso, una institución importantísima para la democracia. Se tuvo que cerrar porque gente como tu partido no está apostando realmente por la política decente que necesitamos en el Perú. Lo juro por Dios. No. Y por mi madre y por mi padre. No, no. Te estás equivocando. De verdad que sí. Y me indigna. No me estoy equivocando y no te atrevas a decirme eso porque estás faltando mi respeto a mí también. No, usted me está faltando el respeto a mí. No te estoy faltando el respeto. Me está faltando el respeto a mí porque yo lo que le estoy diciendo es la mera verdad. No, no, no. Yo estoy defendiendo no a una candidata que ni siquiera es mi partido ni siquiera es un partido que avale. No, yo también defiendo a las mujeres. Se trata de defender a las mujeres. Pero tú ya estás haciendo. Ella te pidió que callaras a tu gente y tú no le hiciste. Yo lo hice. Si yo solamente había ido con mis dos compañeros que tú vistes ahí. Los dos únicos. Yo te he tomado la foto cuando te estás riendo después de eso. Eso, no. Pero mira, qué mal. Eso es una maldad, Alessandra. ¿Qué te pasa? Por Dios, qué mal. Mira, no puedo creer cómo te estás utilizando. Es la típica de los hombres. Es la típica de los hombres. La lonchera de 60.000 dólares que recibía a la policía. Esa es una mentira. La lonchera se ha confirmado. No te interrumpí, Ruy. No te interrumpí. 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 Eso mentira. Un poco de respeto. No tienes respeto de actualidad. Ni siquiera podemos escuchar lo que ellos están debatiendo porque hay demasiada molla. Si no hay condiciones para debatir porque el señor ha traído su portátil, yo me retiro. ¿Qué portátil? ¿Ven, su portátil? ¿ kali у travail? ¿Será que somos tontos? Yo estuve ahí. Yo te vi. Ellos han estado hoy día en la mañana insultando a la candidata al sitzen. No. Y yo vi como tu gente maltrataba a la pobre chica Y como tú le hiciste esto Y se ve en el video Y tú eres mucho más alto que Lucía Narvites Partido que hagan No se trata de eso Bien amigos, estamos pasando los videos Porque es realmente terrible lo que puede pasar Vamos a venir después de la pausa comercial Para explicar un poquito los contenidos de este video Y que son buenos Son buenos para poder desmitificar lo que ellos dicen Este señor Quiñones Señor Ibañez, perdón Miren ustedes cómo se ha comportado Volvemos después de la pausa comercial Odiseo Oficina de Informática y Servicios Especiales Orientados Brinda mantenimiento y reparación de laptops y computadoras Asesoramiento Elaboración de tesis Proyectos educativos e informáticos Instalación y configuración de redes Creación de páginas web y software personalizado Diseño gráfico Edición de videos Cursos de informática en sólo dos semanas Soporte técnico online Ubícanos en Girón Juan de la Riva Vázquez 440 Tarapoto San Martín Celular 942 69 73 97 Fijo 042 52 31 49 Honestidad, calidad y garantía Chocolatepitas de cacao El mundo del chocolate en Lamas Chocolates sabrosos Naturales y de diferentes productos orgánicos Chocolatería Pepitas de Cacao de Killer Hidalgo Mori Avenida Víctor Raúl Haya de la Torre 407 Lamas, frente al Coliseo Cerrado ¿Quieres disfrutar de la mejor señal en televisión e internet A través de la fibra óptica? Únete a la familia de Cable Lucero Net Con más de 150 canales Full HD Seguimos creciendo Y ahora ampliamos nuestros servicios a más localidades Como la vega ciudad de San José de Siza Estamos en Lamas, Pamaxto, Shambuyaku, Rumizapa, Cacatachi y Macera Y muy pronto en San Martín de Alao, Shatoja y Nuevo Pucacaca Informes en Lamas Teléfono 968 963 717 o al 941 991 022 En el Girón San Martín número 1864 y el Girón Tobías Noriega cuadra 2 En San José de Siza 917 475 772 En el Girón Comercio cuadra 7 Somos Cable Lucero Net Señal que une familias Agente B Multiservicios Luz y Vida Ofrece sus servicios de banca como depósitos, retiros y transferencias exclusivos en el Banco de Crédito del Perú Servicio de pago de agua, luz y pensiones de las universidades de la región San Martín y nacionales Asimismo, en el Agente BSP Multiservicios Volvemos con Periodismo Puro Odiseo Oficina de Informática y Servicios Especiales Orientados Brinda mantenimiento y reparación de laptops y computadoras Asesoramiento y elaboración de tesis Proyectos educativos e informáticos Instalación y configuración de redes Creación de páginas web y software personalizado Diseño gráfico Edición de videos Cursos de informática en solo dos semanas Soporte técnico online Ubícanos en Girón Juan de la Riva Básquet 440 Tarapoto San Martín Celular 942 69 73 97 Fijo 042 52 31 49 Honestidad, calidad y garantía Chocolatería Pepitas de Cacao El mundo de chocolate en lamas Chocolates sabrosos Naturales y de diferentes productos orgánicos Chocolatería Pepitas de Cacao de Killer Hidalgo Mori Avenida Víctor Raúl Aya de la Torre 407 Lamas Frente al Coliseo Cerrado ¿Quieres disfrutar de la mejor señal en televisión e internet a través de la fibra óptica? Únete a la familia de Cable Lucero Net Con más de 150 canales Full HD Seguimos creciendo y ahora ampliamos nuestros servicios a más localidades Como la vega ciudad de San José de Siza Estamos en Lamas, Pamashto, Shambuyaku, Rumizapa, Cacatachi y Macera Y muy pronto en San Martín de Alao, Shatoja y Nuevo Pucacaca Informes en Lamas Teléfono 968-963-717 O al 941-991-022 En el Girón San Martín, número 1864 Y el Girón Tobías Noriega, cuadra 2 En San José de Siza, 917-475-772 En el Girón Comercio, cuadra 7 Somos Cable Lucero Net Señal que une familias Agente BCP Multiservicios Luz y Vida Ofrece sus servicios de banca como depósitos, retiros y transferencias exclusivos en el Banco de Crédito del Perú Servicio de Pago de Agua Luz y Pensiones de las Universidades de la Región San Martín y Nacionales Asimismo, en el Agente BCP Multiservicios Luz y Vida, puedes adquirir tu Afocat San Martín, seguro vehicular contra accidentes de tránsito Atención de lunes a sábado de 7 de la mañana a 1 de la tarde y de 2 de la tarde a 7 de la noche Para mayor información puede llamar al 993 070 282 Girón San Martín 676 Lamas, Perú Lauras Licorería, especialista en la elaboración de bebidas típicas de la región Indanochado mellicero, ubachado, ajicho, 7 raíces y vinos Además, cócteles de café, aguaje y otros, riquísimos Licorería Lauras, la dulzura de Lamas, Gerente General Próspero Tuesta Linares Pedidos al 954 85 79 45, Girón Marcos Mori 983, Lamas, San Martín, Perú Promoción a tu empresa, marca, producto o servicios profesionales Anuncia con nosotros, Tierra Nueva, por un mundo libre y sano Tu canal digital, llámanos al 942 697 397 942 861 373 52 31 49 Continuamos con Periodismo Puro Bien amigos, rápidamente sobre este tema El incidente que estamos comentando Estamos desmitificando sobre la muerte de Alan García Lo que dijo el señor Ibáñez Terrucaso, vas a aprender a respetar a Alan García Lo que dijo en el programa, en la televisión que hemos visto en el video En este caso, recién Ibáñez atocó y acusó de terrorista a Raúl Noblecilla En público y en señal abierta de televisión Esto tras no poder controlar su característica prepotencia Como buen bujo lo apresta Y acercarse a provocar e insultar vergonzosamente a Noblecilla Para tristemente recordarlo, hemos presentado el video Donde el señor Ibáñez agrede Agrede tal como su mentor A la señora Lucía Albites Lo que debió ser un debate público En este caso hemos visto Que Alessandra Ames En ese entonces candidata de Somos Perú Se encontraba en ese lugar y era un gran gesto humano Antopuso los colores políticos para solidarizarse con Lucía Albites No, más tarde Que ya pasamos el video Lo pudo confrontar en video Y ustedes lo han visto, señoras y señores Muy bien Amigos En esta oportunidad también se ha producido un ataque al cine peruano ¿No? Han aprobado una ley para que Los cineastas Los productores pudieran conseguir plata para su producción Y cuál es La ¿Cuál es el argumento de estos señores del Congreso? Y también quienes apoyan Y es que Para poder Hacer documentales Se tiene que No agredir No se tiene que pensar No se tiene que atacar A un Estado peruano Si lo quieren hacer Si quieren hacer una producción Contestataria Que vaya en contra De ataques A la violación De los derechos humanos Que hagan con su plata Con su plata Pero dicen que no es un ataque Ni una censura al arte Pero señores ¿Saben cuál es el neollo Del problema en la producción? No solamente Tiene Sino también en la producción de libros ¿Por qué creen que ustedes Ha habido tantos literatos Que escriben cosas bellas Que en todo el Perú No sacan No se conocen Porque no tienen financiamiento Ese es el principal motivo De este país Para poder Provoer la cultura Y estos señores Dicen que no es censura Por favor ¿En dónde estamos? En este caso Lo que se ha Decretado Es un crimen Contra La cultura peruana Amigos Se ha vivido En otros últimos tiempos Y hemos visto Miles de premios Para los cineastas peruanos Desde los años 80 Se han premiado A varios cineastas Productores A nivel internacional En este sentido Vamos a ver a continuación Las propuestas Que hace en este video Esta señora Que es muy famosa Hoy ha quedado Ya como Representante De Marta Chávez Y toda esa Cúpula de Fujimori Miren Miren ustedes Este Esa propuesta Hay un video ahí Cine Cine peruano Veamos a continuación Que dice Patricia Juárez No podemos A través de una película Financiada por el Estado peruano Hacer por ejemplo Apología al terrorismo No podemos Por ejemplo Hacer apología Al sicariato No podemos Hacer apología Digamos A los narcos O al narcotráfico En realidad Este es el sentido De este proyecto Yo creo que nadie Puede oponerse A este 13.3 Que es El artículo En mención Porque dicen Contra el Estado de Derecho Así como que Aquellas que contravengan La defensa nacional ¿Quién podría estar En desacuerdo con esto? La seguridad O el orden interno Del país So vulneren Los principios Reconocidos En la constitución Política Y el ordenamiento Jurídico Peruano En realidad Presidente Creo que Este artículo No significa Ninguna censura Sino más bien Ordena aquello Que es natural Que no pueda Difundirse En un Estado de Derecho En una sociedad Democrática Tiene claramente Tiene claramente Un artículo Que hace una censura A la creación De los proyectos Que postularían A los incentivos Y me refiero Al artículo 13.3 Con este criterio En Estados Unidos No se hubiera podido Hacer Apocalipsis Now Ni Pelotón Ni JFK Vendir homenaje A nuestro colega Nano Guerra García Nano tuvo este proyecto En su cartera De proyectos Él se reunió Con los cineastas Con la industria Cinematográfica Se reunió Con las entidades Del Estado Que debían De absorber O de resolver Este tema Y finalmente Él dejó Casi listo Este proyecto De ley Entonces esto Es para nosotros Como bancada Muy importante Porque es un homenaje Realmente A nuestro compañero Que tuvo esta visión Realmente Este proyecto Necesita pasar Primero por cultura En las regiones Un cineasta No puede poner La mitad De lo que cuesta Una película Hay que entregarle El premio Para que haga completa La película Y el cine regional Nos ha dado Muchas satisfacciones Y quiero decirle Señor presidente Que no lo digo Yo como su cel paredes Congresista Yo estoy aquí Trayendo la voz Del premio de cineastas Desde los documentalistas Hasta quienes hacen películas En Hollywood Como Lucho y Osa Así como traer A cineastas internacionales Para desarrollar proyectos Acá en nuestro país Que tiene lugares Importantísimos Hermosos Que realmente se pueden aprovechar Para esta industria Y por supuesto Beneficiando a la economía local Y beneficiando en general A los ciudadanos Esta Patricia Juárez Representa todo el cinismo Pues definitivamente Del Congreso ¿Verdad? Así es amigos O sea No solamente Va en contra De la producción Cinematográfica Y el arte peruano Esta ley Sino que también Señoras y señores Recorta la libertad de expresión ¿A ustedes han escuchado Lo que ha dicho? No se puede avalar No se puede financiar Producciones supuestamente Que hacen apología Al terrorismo Eso es El detonante De lo que ha pasado Con esta película La piel más temida Sobre todo De donde ha comenzado todo Con la propuesta De esa señora Cabero Tudela Y toda esa gente Que ha quedado Que son rezagos De fujimorismo Es decir Aquí Ya no puedes Decir nada O producir una película Más que simplemente Un servilismo Y hablar bien Del gobierno de turno O de los funcionarios Es decir Una conformidad serial En el pensamiento único Para que las cosas Que ahí se ven No digan nada Se violan los derechos humanos Calladitos Calladitos todos O sea No quieren En el fondo Un pensamiento diferente Realmente Estos señores Se han pasado ya totalmente De la tolerancia O de la intolerancia Ideológica ¿No? Hasta llamarlo ya De una manera Terminal Y enfermiza Porque quieren ser Más papistas Que el papa Porque en Estados Unidos Las profesiones Cinepatológicos Son tan Financiadas Tan respetadas Como el caso De Pelotón Donde se cuenta Una historia De la muerte De soldados Y que En ese tiempo Había un gobierno Que Permitió Ese tipo De soldados Norteamericanos Por ejemplo Hay películas Desde los años 80 Que tenemos aquí En cartelera En mi celular Erase Una vez En los Andes Una película Premiada Soltera Casada Vivida Viuda Y divorciada Historia De shipivos Alemania Oriental Revolución Pucha Esto les causa Realmente Grandes problemas En la cabeza De estos señores Porque supuestamente Están atentando El orden interno ¿No? Películas también Como A ver Cielo Abierto La Copa en el Molino Caos Y Anahuara El Ragao Película Filmada De los Andes Peruanos Y esta La última De Joey Joey Calero La piel más tremida Donde supuestamente Romanticismo Terrorismo Y no es cierto No han visto La película Al contrario Es un llamado Es un llamado Para que Las autoridades Puedan Ordenar Precisamente El sistema social Este Presonderante Y de abusos Y hay una película También Justicia Para Alan García Censurado Seguramente Con eso Así que amigos Estamos En una situación Realmente Vamos a ir A un asunto Comercial Porque tenemos Problemas Sinceramente Con el congelamiento De la cámara Porque tenemos Para ustedes Ya Vamos a venir El tema De Lamas ¿No? El tema De Lamas Hay un informe De Contraloría Con De control Concurrente Donde se pagó Dos veces Por funcionarios Corruptos ¿No? Dos veces Para el metrado De líneas De Conducción Y buzones En El saldo Que quedó Sinceramente Este es un Hecho Corrupto Y si no hay Sanción Sinceramente No llegamos a nada Y como van Los presupuestos En la región De problemas Vasos de Leches Lamas ¿En qué estado Estamos? Y vamos a comentar Sobre este tema Volvemos Volvemos Con Periodismo Puro Odiseo Oficina De informática Y servicios Especiales Orientados Brinda Mantenimiento Y reparación De laptops Y computadoras Asesoramiento Elaboración De tesis Proyectos Educativos E informáticos Instalación Y configuración De redes Creación De páginas Web Y software Personalizado Diseño Gráfico Edición De videos Cursos De informática En solo Dos semanas Soporte Técnico Online Ubícanos En Jirón Juan De la Riva Básquez 440 Tarapoto San Martín Celular 942 69 73 97 Fijo 042 5 2 31 49 Honestidad Calidad Y garantía Chocolatería Pepitas De cacao El mundo De chocolate En lamas Chocolates Sabrosos Naturales Y de diferentes Productos Orgánicos Chocolatería Pepitas De cacao De killer Hidalgo Mori Avenida Víctor Raúl Aya De la Torre 407 Lamas Frente al Coliseo Cerrado ¿Quieres disfrutar de la mejor señal en televisión e internet a través de la fibra óptica? Únete a la familia de Cable Lucero Net con más de 150 canales Full HD Seguimos creciendo y ahora ampliamos nuestros servicios a más localidades como la vega ciudad de San José de Ciza Estamos en Lamas Pamashto Shambuyaku Rumizapa Kakatachi y Maceda y muy pronto en San Martín de Alao Shatoja y Nuevo Pucacaca Informes Agente Agente BCP 2 de la tarde 2 de la tarde a 7 de la noche Para mayor información puede llamar al 993 070 282 Girón San Martín 676 Lamas Perú Lauras Lauras Licorería Especialista en la elaboración de bebidas típicas de la región Indanochado Mellicero Ubachado Ajicho Siete raíces y vinos Además Cócteles de café Aguaje y otros riquísimos Licorería Lauras La dulzura de Lamas Gerente General Próspero Tuesta Linares Pedidos al 954 85 79 45 Girón Marcos Mori 983 Lamas San Martín Perú Promoción a tu empresa marca producto o servicios profesionales Anuncia con nosotros Tierra Nueva por un mundo libre y sano Tu canal digital Llámanos al 942 697 397 942 861 373 52 31 49 Continuamos con Periodismo Puro Volvemos con Periodismo Puro Odiseo Oficina de Informática y Servicios Especiales Orientados Brinda Mantenimiento y Reparación de Laptops y Computadoras Asesoramiento Elaboración de Tesis Proyectos Educativos e Informáticos Instalación y Configuración de Redes Creación de Páginas Web y Software Personalizado Diseño Gráfico Edición de Videos Cursos de Informática en Solo Dos Semanas Soporte Técnico Online Ubícanos en Girón Juan de la Riva Básquez 440 Tarapoto San Martín Celular 942 69 73 97 Fijo 04252 31 49 Honestidad Calidad y Garantía Chocolatería Pepitas de Cacao El mundo de chocolate en Lamas Chocolates sabrosos Naturales y de diferentes productos orgánicos Chocolatería Pepitas de Cacao de Killer Hidalgo Mori Avenida Víctor Raúl Aya de la Torre 407 Lamas frente al Coliseo Cerrado ¿Quieres disfrutar de la mejor señal en televisión e internet a través de la fibra óptica? Únete a la familia de Cable Lucero Net con más de 150 canales Full HD Seguimos creciendo y ahora ampliamos nuestros servicios a más localidades como la Vega Ciudad de San José de Siza Estamos en Lamas Pamashto Shambuyaku Rumizapa Kakatachi y Macera y muy pronto en San Martín de Alao Shatoja y Nuevo Pucacaca Informes en Lamas teléfono 968 963 717 o al 941 991 022 en el Girón San Martín número 1864 y el Girón Tobías Noriega cuadra 2 en San José de Siza 917 475 772 en el Girón Comercio cuadra 7 Somos Cable Lucero Net señal que une familias Agente BCP Multiservicios Luz y Vida ofrece sus servicios de banca como depósitos retiros y transferencias exclusivos en el Banco de Crédito del Perú servicio de pago de agua luz y pensiones de las universidades de la región San Martín y nacionales asimismo en el Agente BCP Multiservicios Luz y Vida puedes adquirir tu Afocat San Martín seguro vehicular contra accidentes de tránsito atención de lunes a sábado de 7 de la mañana a 1 de la tarde y de 2 de la tarde a 7 de la noche para mayor información puede llamar al 993070282 Girón San Martín 676 Lamas Perú Lauras Licorería Especialista en la elaboración de bebidas típicas de la región Indanochado Mellicero Hubachado Ajicho Siete raíces y vinos Además Cócteles de café Aguaje y otros Riquísimos Licorería Lauras La dulzura de Lamas Gerente General Próspero Tuesta Linares Pedidos al 954-85-79-45 Girón Marcos Mori 983 Lamas San Martín Perú Promoción a tu empresa marca producto o servicios profesionales Anuncia con nosotros Tierra Nueva por un mundo libre y sano Tu canal digital Llámanos al 942-697-397 942-861-373 5231-49 Continuamos con Periodismo Puro Volvemos con Periodismo Puro Odiseo Oficina de Informática y Servicios Especiales Orientados Brinda Mantenimiento y Reparación de Laptops y Computadoras Asesoramiento Elaboración de Tesis Proyectos Educativos e Informáticos Instalación y Configuración de Redes Creación de Páginas Web y Software Personalizado Diseño Gráfico Edición de Videos Cursos de Informática en Solo Dos Semanas Soporte Técnico Online Ubícanos en Girón Juan de la Riva Vázquez 440 Tarapoto San Martín Celular 942-697-7397 Fijo 042-5231-49 Honestidad Calidad y Garantía Chocolatería Pepitas de Cacao El mundo de chocolate en Lamas Chocolates sabrosos Naturales y de diferentes productos orgánicos Chocolatería Pepitas de Cacao de Killer Hidalgo Mori Avenida Víctor Raúl Haya de la Torre 407 Lamas frente al Coliseo Cerrado ¿Quieres disfrutar de la mejor señal en televisión e internet a través de la fibra óptica? Únete a la familia de Cable Lucero Net con más de 150 canales Full HD Seguimos creciendo y ahora ampliamos nuestros servicios a más localidades como la Vega Ciudad de San José de Siza Estamos en la ciudad Estamos en Lamas Pamashto Shambuyaku Rumizapa Kakatachi y Macera y muy pronto en San Martín de Alao Shatoja y Nuevo Pucacaca Informes en Lamas teléfono 968 963 717 o al 941 991 022 en el Girón San Martín número 1864 y el Girón Tobías Noriega cuadra 2 en San José de Siza 917 475 772 en el Girón Comercio cuadra 7 Somos Cable Lucero Net señal que une familias Agente BCP Multiservicios Luz y Vida ofrece sus servicios de banca como depósitos retiros y transferencias exclusivos en el Banco de Crédito del Perú servicio de pago de agua luz y pensiones de las universidades de la región San Martín y nacionales Asimismo en el Agente BCP Multiservicios Luz y Vida puedes adquirir tu Afocat San Martín seguro vehicular contra accidentes de tránsito Atención de lunes a sábado de 7 de la mañana a 1 de la tarde y de 2 de la tarde a 7 de la noche Para mayor información puede llamar al 993 070 282 Girón San Martín 676 Lamas Perú Lauras Licorería Especialista en la elaboración de bebidas típicas de la región Indanochado Mellicero Ubachado Ajicho Siete raíces y vinos Además Cócteles de café Aguaje y otros Riquísimos Licorería Lauras La dulzura de Lamas Gerente General Próspero Tuesta Linares Pedidos al 954 85 79 45 Girón Marcos Mori 983 Lamas San Martín Perú Promoción a tu empresa marca producto o servicios profesionales Anuncia con nosotros Tierra Nueva por un mundo libre y sano Tu canal digital Llámanos al 942 697 397 942 861 373 52 31 49 Continuamos con Periodismo Puro Bien amigos estamos con ustedes el programa de opinión que se emite a través de dominio de Facebook y en tierra nueva en tu canal digital por un mundo libre sano vamos a iniciar lo que habíamos anunciado en nuestro dominio de Facebook vamos a presentar a continuación un informe de lo que fue la primera presentación de los resultados que hizo la gestión del profesor May Díaz Pérez en torno a la anterior de ser del señor Huamán y aquí hay varias cosas que todavía están pendientes no sabemos cómo se ha cómo ha transcurrido cuál es el proceso hay muchas preguntas que iremos haciendo a través de la presentación de las diapositivas y hay uno que me llama la atención que en verdad en su momento no lo vi no no lo vi y que lo vamos a presentar y lo vamos a discutir con todos ustedes porque se trata de una obra de una gestión mucho antes del señor Fernando de Castillo Tan y ahí tenemos una regidora que estuvo presente precisamente implicada en ese tema que vamos a a continuación a presentar veamos y presentemos las diapositivas de esta presentación de lo que encontraron la gestión del señor María Díaz Pérez de la gestión anterior ahí está la primera mejoramiento de la infraestructura vial urbana de las principales calles del barrio de Suchiche y Tzulamas pasemos rápidamente veamos en pantalla más grande para poder y hay una serie de presentaciones amigos que le damos a conocer por ejemplo el estado de esta situación de esta obra está en programación financiera y bueno está inconclusa pasamos rápidamente porque queremos porque este es largo es esta presentación queremos ir poco a poco presentando a todos ustedes miren ustedes ahí está toda la presentación los hitos el proyecto bueno que se ha presentado no les interesa mucho porque hay mucha información técnica queremos ver digamos queremos ver otros otros temas queremos ver otros temas por ejemplo que nos llama la atención sobre esta obra ahí están este es este es del barrio de Calvario que también tienen problemas mejoramiento de la infraestructura vial en las principales calles del barrio de Calvario y Tzulamas ustedes podrán ver todo el expediente técnico que dice abajo cuánto ha costado 19 millones si es que veo bien 19 millones 375 mil tanto miren ustedes así ha costado estas calles de de Calvario ¿Tanto? bueno pero ahí están los números no engaña sigamos 2021 cuál es el estado de estas calles que también están inconclusas voy a controlar también en mi celular para poder mirar no veo bien el monitor está muy lejos estamos en la página la página ¿no? hemos pasado ya nosotros miren ustedes sigamos este ingeniero estamos nosotros mirándolo el estado en que se encuentra en la parte izquierda de su monitor dice actualmente la resolución de liquidación técnicas financieras se encuentra observada ese es el estado que tenemos de esta de estas calles de Calvario y Ancuayo ahora una obra de sistema de agua potable e instalación de sistema de saneamiento en el centro de Polo Britán en el caserío pintoríago y pinto recodo esto estamos dando a conocer para respetar la gestión del señor Mayurías Pérez que no tenemos información sobre este tema y dice es importante que la rendición de cuentas que dieron a conocer en el pedido de la más precisen precisen cómo está el proceso y bueno no hicieron nada de eso sobre el municipal que solo dio un discurso y nada más y presentó a sus gerentes con una aburrida exposición que ya dimos a conocer la condición no mire la condición cuál es sigamos ahí está la condición lo cierto lo cierto es que esta condición de esta obra también está incumplida no o sea no hay cumplimiento hasta ahora no se entrega no se ha emitido porque hay una cosa que por ejemplo dice se ha emitido opinión sobre liberación de cartas de fianzas de fiel cumplimiento conclusiones la devolución de cartas de fianzas de fiel cumplimiento es decir esta obra también tiene grandes problemas porque una de las conclusiones es se recomienda realizar una socialización por parte del área de técnica municipal para el adecuado manejo y mantenimiento del sistema de agua y deshago de esta obra vamos con el mejoramiento integral de las condiciones básicas en la institución creativa Martín de la Riva y Herrera cuáles son las condiciones ahí está el sistema eléctrico deficiente que es el estado actual vemos en la segunda página de esta de esta diapositiva la ejecución de la inversión ¿no? se ha iniciado el 1 de agosto del año 2017 la culminación ha sido el 31 de mayo del 22 cinco años para hacer esta obra imagínense ustedes estado del avance dice ustedes podrán ustedes apreciar hay una denuncia por ejemplo de que a esta hora tienen problemas con el auditorio la panchita de que tienen acondicionado para su auditorio perdón para su juego de básquetbol también no están muy bien utilizadas hay temas como por ejemplo que no ha sido bien concluido esta obra ¿no? con el tema sobre todo de la de la reparación de los techos reparación de de las canaletas y todo sobre este dispositivo que presentaron sobre la 202 55 en este caso están todavía a nivel de distrito no perdón a nivel de condiciones básicas en este caso no comienza ni la primera parte de la institución ejecutiva 0255 en este caso señoras y señores queremos dar a conocer a todos ustedes que están en un proceso y aquí el presidente de la Pafa la Pafa el señor Killer Hidalgo ya ha manifestado han venido ya de la ProNiet y hay tareas que están haciendo vamos a ver la próxima semana entrevistamos al señor Killer Hidalgo Mori para que nos diga cómo va el proceso y todas estas condiciones ahora mejoramiento integral de las condiciones básicas en la institución ejecutiva 0255 no hay nada bien está igual que las 55 solamente esos cuatro para cómo ha sido el proceso reparación del seco perimétrico en el estadio municipal de Lamas bueno también ya está la parte ahora tienen la construcción de mejoramiento del estadio que va a costar 5 millones en sus dos etapas muy bien ahora construcción del muro de contención renovación de la despreciación expendio del mercado de Amasto de Lamas ha sido terminado cuánto ha costado aquí está vamos a ver 103.736.8 esto ya está concluida y sigamos dice remodelación del ambiente administrativo en el local central de la municipal provincial de Lamas es decir aquí también había una diríamos una opinión crítica porque se han mejorado todos los ambientes del alcalde provincial de Lamas remodelación del ambiente administrativo en el local central de la municipal provincial de Lamas dicho Lamas y esto era simplemente para mejorar el despacho de alcaldía que se ha hecho aquí la presentación aquella oportunidad fue de 410.256.64 o sea que a parecer se ha actualizado se ha reducido pero de todas maneras se ha hecho esa remodelación el taller municipal que hasta ahora también no se ha concluido de manera adecuada sigue en condiciones también eso sí merece una adecuación esto es importante el taller municipal lo han dejado totalmente listo veamos lo que se refiere a la construcción del espacio de recreación pasiva en el parque recreacional del huay con el distrito de Lamas provincia de Lamas departamento de San Martín miren ustedes qué bonito la situación cómo ha quedado no todavía que hasta ahora no lo hace hay un monto por invertir ahí de 339.500 soles ha quedado relegado a una próxima oportunidad tal vez el próximo año de este parque recreacional en el centro poblado comunidad nativa que hecho guay miren ustedes qué bonito ahorita esa situación está en este momento así nomás está ya son dos años de gestión y bueno lo que piensan hacer es tan bonito bajamos miren ustedes así sería hermoso pero ha quedado relegado bueno hay un proyecto integral de las calles de Lamas y esto hasta ahora no se hace ha quedado relegado no nada se hace hay una gerencia de servicio que no se han encontrado y aquí quiero detenerme sobre la situación del proceso de arbitraje de la obra creación del bolsillo cerrado de Lamas más abajo ingeniero adelante estaba no no más arriba más arriba después de eso a ver apertura del parque un poquito más abajo dos dispositivos más a ver un poquito más abajo ya te bajaste estás muy abajo dice situación del proceso de arbitraje de la obra creación del consejo cerrado de Lamas es la página aquí no lo tengo página es después de esa sigue ese abajo más abajito no no lo tienes un poquito más abajito la siguiente la siguiente la siguiente sí ahí está ahí está sobre esto quiero llamar la atención señoras y señores esto es lo que ha encontrado la gestión de Domay Díaz Pérez esta obra del consejo cerrado hasta ahora según esta información no está cerrada no está culminada y miren lo que ustedes no han entrado y la existencia de documentos una obra que tuvo miles de problemas y en ese caso en ese sentido en aquella época la regidora Cintia Hidalgo Villanueva fue muy crítica porque se hicieron una serie de cosas que beneficiaron al primer contratista al segundo contratista y bueno se pagaron una serie de cosas se perdieron totalmente y esa es una obra de Fernando de Castillo me parece que es de la primera gestión y bueno siguió también con la segunda gestión lo que quiero llamar la atención aquí es que en ese tiempo la alcaldesa encargada porque fue a prisión el señor Fernando Crescido la señora ahora actual regidora Rosa Acuña y me llama la atención porque este este diapositivo no le vi no le vi en su momento y veo lo que han encontrado esta gestión inexistencia del documento no hay documento sobre el consejo cerrado señora Acuña donde están donde dejaron cuando usted fue la alcaldesa encargada de la 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 donde están esos documentos después otra conclusión arbitraje perdido porque si hicieron recibieron recibido contratos que se habían estimado y la municipalidad perdió cuánto ha sido el pago 532 mil 388.86 ahí no solicito el pago y que se pagó creo que se pagó si no me equivoco y aquí sería bueno que el gerente municipal que en aquella oportunidad porque fue asesor legal y parece que es ahora porque tiene dos cargos es este gerente municipal el señor justo valera como también asesor legal de planta y de verdad que me ha llevado una sorpresa revisando estos documentos cuando encuentro sobre la situación del proceso de arbitraje de la obra de creación del consejo cerrado de Lamas hasta ahora no se ha cerrado no se ha sublinado financieramente ni administrativa ni técnicamente sobre esta obra el informe el informe es que no hay documentos no una obra que causó más que una opinión de aquella oportunidad porque el coliseo ha sido una desmajadería de funcionarios de aquella que llevaron a múltiples problemas incluso un arbitraje perdido sería bueno desde aquí preguntarle a la señora Rosa Acuña qué es lo que ha pasado con la documentación del consejo cerrado ella fue la alcaldesa encargada en aquella oportunidad cuando se presentaron estos problemas y ella tiene una serie de testimonios de entrevistas que ha conseguido y todo ha quedado en nada no sé y hay denuncias sobre este tema del consejo cerrado me parece que sí en aquellas oportunidades voy a preguntar a Cintia Hidalgo que se ha denunciado y presentarlas a ustedes cuáles son para poder detallar las condiciones de posibles hechos de corrupción en aquella oportunidad y lo que aquí encontramos no hay documentos en la municipalidad de esta obra del consejo cerrado tan indicado en su momento tan querido en su momento pero no se puede no se puede hacer nada porque no hay documentación esta es una lavada de manos porque esta gestión de May Díaz Pérez sinceramente no va a poder hacer nada porque no encuentra documentos no encuentra documentos miren ustedes ahí está bien clarito esta es una dispositiva presentada por el gerente municipal en aquella oportunidad ¿no? sobre los indicios sobre los hechos presuntos quedan inconclusos en obras y aquí está él ha presentado una serie de documentación de lo que ha encontrado en la municipalidad por eso exigimos una explicación a la regidora ahora Rosa Cuña para ver sobre este tema porque no hay documentación sobre el coliseo cerrado de Lamas sería bueno también que los demás regidores puedan plantear esta opinión y le traspaso la información al señor regidor Willer Falcón para que excesión de comuna pueda pedir la palabra a la señora Rosa Cuña para que explique por qué no hay documentos del coliseo cerrado y hay una obra grande de inversión y que está durmiendo seguramente el sueño de los justos en la fiscalía ante la corrupción así bien fáciles se pierde la documentación y todos nos lavamos las manos y felices todos ¿no? alcaldes exalcaldes de terrenos que no sé cómo lo han tenido que ahora están vendiendo muy fáciles viven en una comodidad y todos tranquilitos ¿no? que venga el mejor postor se lleve los terrenos que haga obras este de acuerdo a su conveniencia con intereses y bien fácil pues nos hacemos ricos todos ¿no? mientras la gente pobre se ufre trabaja cada día pero hay funcionarios que han pasado las municipalidades de la ciudad de Lamas y en todo el país sinceramente que ahora gozan de esa plata mala vida así de fácil ¿no? y este es un caso que pongo en la agenda pública de los actuales regidores y también de esta gestión porque no se puede dejar de lado de encontrar este tipo de cosas de esta información oficial sobre el coliseo cerrado que tanto le ha costado a la volvemos después de la pausa volvemos con periodismo puro odiseo odiseo oficina de informática y servicios especiales orientados brinda mantenimiento y reparación de laptops y computadoras asesoramiento elaboración de tesis proyectos educativos e informáticos instalación y configuración de redes creación de páginas web y software personalizado diseño gráfico edición de videos cursos de informática en solo dos semanas soporte técnico online ubícanos en Girón Juan de la Riva Básquez 440 Tarapoto San Martín celular 942 69 73 97 fijo 042 52 31 49 honestidad calidad y garantía chocolatería pepitas de cacao el mundo de chocolate en lamas chocolates sabrosos naturales y de diferentes productos orgánicos chocolatería pepitas de cacao de killer Hidalgo Mori avenida Víctor Raúl Aya de la torre 407 Lamas frente al coliseo cerrar ¿Quieres disfrutar de la mejor señal en televisión e internet a través de la fibra óptica? Únete a la familia de Cable Lucero Net con más de 150 canales Full HD seguimos creciendo y ahora ampliamos nuestros servicios a más localidades como la Vega Ciudad de San José de Ciza estamos en Lamas Pamashto Shambuyaku Rumizapa Kakatachi y Macera y muy pronto en San Martín de Alao Shatoja y Nuevo Pucacaca informes en Lamas teléfono 968-963-717 o al 941-991-022 en el Girón San Martín número 1864 y el Girón Tobías Noriega cuadra 2 en San José de Ciza 917-475-772 en el Girón Comercio cuadra 7 somos Cable Lucero Net señal que une familias Agente BCP Multiservicios Luz y Vida ofrece sus servicios de banca como depósitos retiros y transferencias exclusivos en el Banco de Crédito del Perú servicio de pago de agua luz y pensiones de las universidades de la región San Martín y nacionales asimismo en el Agente BCP Multiservicios Luz y Vida puedes adquirir tu Afocat San Martín seguro vehicular contra accidentes de tránsito atención de lunes a sábado de 7 de la mañana a 1 de la tarde y de 2 de la tarde a 7 de la noche para mayor información puede llamar al 993-070-282 Girón San Martín 676 Lamas Perú Lauras Licorería especialista en la elaboración de bebidas típicas de la región Indanochado mellicero u bachado ajicho 7 raíces y vinos además cócteles de café aguaje y otros riquísimos Licorería Lauras La Dulzura de Lamas Gerente General Próspero Tuesta Linares pedidos al 954-85-7945 Girón Marcos Mori 983 Lamas San Martín Perú Promociona Tu empresa Marca Producto o servicios profesionales Anuncia con nosotros Tierra Nueva Por un mundo libre y sano Tu canal digital Llámanos al 942-697-397 942-861-373 52-31-49 Continuamos con Periodismo Puro Periodismo Puro Bien amigos estamos en esta emisión del día de hoy programa de opinión que se emite a través de mi Facebook Periodismo Puro y Tierra Nueva tu canal digital por un mundo libre y sano así mismo estamos a través de Cabo Lucero canal 21.3 Cabo Lucero transmisión con fibra óptica de más de 150 canales Full HD Cabo Lucero señal que une familias Muy bien amigos este tema de la situación del Coliseo Cerrado de Lamas es realmente preocupante como dice el ingeniero ¿Cómo se ha construido este Coliseo si es que no se encuentra informático? o sea por arte de magia se ha construido este Coliseo no les preocupa de que un Coliseo no haya terminado satisfactoriamente con un informe técnico con una liquidación financiera y también administrativa es decir si yo soy de esta gestión me voy a dejar relegar olvidar de las cosas que han pasado al contrario los que asumen los gobiernos locales lo hacen de manera activa y pasiva es decir hay todo un historial de personas que han conducido a una municipalidad buenos y malos todo tiene que asumir en este caso vuelvo a recalcar mi admiración y mi sorpresa está revisando este tipo de documentos que ha presentado la gestión anterior al no al mirar en ese en esa diapositiva oficial de que el Coliseo cerrado de Lamas no tenga documentación es decir hay una inexistencia de documentos es decir no hay una documentación apropiada y de que documentación será la financiera el proceso lo que es sucedido como como entonces se va a pagar si es que ya se pagó el traje que perdieron porque también perdieron en la época de Juan Carlos Castillo tan obra que nos conduce a Chanao una historia que el señor Lucho Arévalo asesinado por sicarios colombianos en la carretera de Yudumaguas se llevó todo el secreto una obra mal hecha 18 millones de soles y hasta 22 creo que costó y ahora poco a poco se queda pedazo hasta ahora la carretera que donde Chanao compito recono no está culminada y se está yendo poco a poco ¿qué dice el ministerio público? ahora nada son casi 12, 15 años de la gestión de señor Juan Carlos Castillo tan en la primera segunda que no se sabe nada no se sabe nada felices todos vivimos como grandes personas que hemos hecho un gran legado hemos dejado un gran legado en nuestras gestiones felices vivimos con la plata con la plata de todos y bueno y este del coliseo cerrado llama la atención porque en verdad no encontrar documentos me causa realmente una ingrata sorpresa me amarga francamente porque no se puede dejar así a libre albedrío que las cosas sucedan y nada ha pasado mientras se rascan mucho o son ahora también nuevamente regidores ahí está una regidora que ha sido alcaldesa de Gargado cuando se producía este tipo de problemas de la municipalidad y le llamaría a ella no sé que más tarde me va a escuchar para que se preocupe en buscar dónde está la documentación en su gestión como esa debió dejar siempre es fácil todo el mundo va a una gestión y desaparece los documentos tal como ha querido hacer o ha dejado la gestión de señor Juan Carlos Castillo si lo encuentran para confundir para generar el caos si lo encuentran han hecho un buen trabajo no es la gestión documentar toda esa información así prolija lo han hecho y ahí están las dispositivas bien presentadas así que amigos realmente causa preocupación en la agenda pública este tema el coliseo cerrado no tiene documentación en la municipal de Santa Lamas y hay una serie de aspectos que considerar porque ese coliseo cerrado no está concluida en ningún aspecto bajo ningún escenario y no hay documentación ¿se ha pagado el arbitraje? ¿de algo de medio millón de soles a la empresa que dejó también a medio hacer? vamos a preguntar porque también en esa época si no me olvido estaba el señor este Conche Ruiz vamos a preguntar porque debe tener también su versión sobre estos temas Cintia Ivón Hidalgo 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 Alfonso Quevedo que también fueron los regidores de oposición vamos a hacer un trabajo sobre este tema porque no puede quedar así no puede ser tan fácil pues que las cosas desaparezcan a la noche a la mañana y felices todos ahora voy a presentar sobre también otro motivo de corrupción que ha presentado el control concurrente de la Constitución General de la República donde funcionarios así miserables que han venido a engañar por más de 5 o 6 con el Pesco han pagado doblemente por metrados que se habían considerado en la primigenia obra de la construcción y fueron quienes huyeron desfavoridos estos miserables que ahora ganan otras obras los hermanos Becerra y para dejar el saldo de obra al Consejo de San Martín veamos a continuación rápidamente porque no ganan la hora porque tenemos que terminar miren ustedes ahí está en la Constitución General de la República este es el cargo creo que es la parte última bien ahí está no, seguimos ahí está el cargo de notificación vamos a comenzar vamos a presentar a todos ustedes lo que hemos hecho al final esos son los saltos miren ustedes órgano de control institucional comercio exterior y turismo informe de control específico 029-2024-2 servicio de control específico hay hechos con presunta irregularidad ministerio de comercio exterior y turismo dice suministro y montaje de redes primarias secundarias dispuestos para la ejecución de la obra y saldo de obra mejoramiento de los servicios turísticos públicos de recorrido turístico de la obrida de Lama es tan largo ¿no? por no decir el plan copes como decimos y miren es actual el 25 de agosto del 2017 al 24 del 2012 se ha hecho esta información la información es actualizada dice 27 de mayo 2024 veamos que dice este informe seguimos ahí está los antecedentes miren ustedes cuál ha sido la materia del control llegamos por qué se ha hecho este informe veamos qué dice el control concurrente eso es también la parte de de lo que va a ser la final ahí está vamos a ver ahí está dice argumentos del hecho específico presuntas presuntamente irregular el plan copesco nacional elaboró y aprobó expediente técnico de saldo de la obra mejoramiento de servicios turísticos públicos del recorrido turístico de la ciudad de Lamas y el barrio quechua nativo huaico de la región san martín un snif tal 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 disponiendo el suministro y montaje de partidas de redes primarias y secundarias que fueron valorizadas y pagadas en la obra primigenia o sea en la primera etapa que dejó abandonados hermanos Becerra generando una duplicidad de pagos por estos conceptos en ejecución del saldo de obra con un perficio económico a la entidad de algo de 674 mil 499 punto 42 soles más de medio millón de soles se ha pagado de la manera fácil no ahí está de acuerdo al establecido en el expediente tiene que aprobar el plan copesco nacional delante PCN toda la información toda la información que tengan vamos al final casi ya ingeniero para ver quiénes son esos disculpen las palabras que esta es expresión mío porque no más miserables hecho precisamente de que no se den cuenta a pesar de que han sido advertidos por el profesor anterior de que este asalto de obra ya estaba pagado ahí metrajes y nada lo pagaron doblemente al consejo de San Martín no de estos metrados que ya habían sido consejos ahí está todito la información que ustedes quieran el que quiere se lo puede enviar a su baza ahí está todito el informe el saldo de obra sigamos sigamos para poder apreciar lo ruin han sido estos ahí está todo el metraje calculado y valorizado y cómo les han sacado que habían pagado doblemente estos funcionarios que han sido advertidos ¿por qué creen ustedes que nuevamente hijo en la parte segunda del tramo de la ejecución del saldo de obra para pagar a estas personas los miserables funcionarios que hicieron posible esta este pago de duplicidad ahí está el otro ítala Pamela ahí a la peña de las funcionarias que hizo por y este señor Renzo Ronald Ruperto ¿no? Ruperto Vargas estos son los funcionarios que hizo posible la duplicidad del pago al consejo de San Martín de esta obra una obra realmente que terminó en años afectó a los comerciantes a los repeticionadores y que ahora también con esta plaza estamos haciendo que no sé cuándo termina porque el 20 lo anunció el señor May Díaz Pérez que iban a terminar pero al parecer no va a ser posible y aquí hay otra también otra funcionaria implicada Beatriz Clemencia Boza Murillo otra de las funcionarias de pago como ya lo vuelvo a repetir una obra que terminó más de lo debido creo que eran 300 en un año iban a terminar esta obra lo hicieron en 4 o 5 años mal con una serie de hechos plagadas de corrupción y aquí está determinando después de años miren ustedes como la autoridad también se demora años para poder determinar hechos flagrantes de corrupción o presuntos hechos de corrupción y sabe cuándo en su cara solamente la parte civil van a tener una civil eso que significa seguramente una asociación administrativa penal no lo tienen señores y ahí está en este informe yo lo tengo al final en la apéndisis le tengo de que estos señores solamente van a tener una condena civil ¿no? o sea la autoridad solamente está sugiriendo que se hagan actos civiles si el gobierno el procurador a nivel nacional va a denunciar a estos funcionarios y también al plan Copesco yo me acuerdo de una entrevista que estoy buscando porque se perdió un teléfono el nuevo funcionario del plan Copesco y le pregunté ¿usted está de acuerdo señor? en delante de todo el mundo ahí está Bonés como alcalde varias regidoras le pregunté ¿usted está conforme con la obra del plan Copesco? y él dijo sí estoy conforme pero ahí están las evidencias que la autoridad lo ha determinado rápidamente vamos al siguiente informe porque señores el programa del vaso de leche ¿cómo están a nivel tenemos algunos problemas con los cuadros porque no salen muy bien pero yo aquí les voy a cantar y es bueno darles a conocer porque de verdad estamos muy muy graves muy graves un ratito me voy a mi a mi a mi a mi celular que yo también tengo aquí para poder determinarlo con mucha el monitor está un poquito lejos pero amigos miren ustedes lo que ustedes ven en pantalla con color amarillo son la ejecución presupuestal del programa del vaso de leche están como se llama en la ejecución regular y hay un montón de municipalidades provinciales y disciplinas en este caso regular está Villavís ¿no? como provincia lo sigue Pucacaca dentro de nosotros Tocache también está bien corresponde a Lamas Rumizapa está en la ejecución presupuestal del vaso de leche de galgo de 41 59% casi 42 así mismo está Pinto Recodo con 41.54 si no si 41.54 dentro de la jurisdicción de la provincia de Lamas está también Tabaloso 41.52% de ejecución presupuestal está Cuyumbuqui con 41.50% está Barranquita con algo a ver vamos a ver 41.48% y de aquí en ejecución regular que está con el color amarillo son los que tenemos ahora vamos con los que están en la ejecución presupuestal crítico 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 lo encabeza Maricar Cáceres con 17.38% dentro de lo que tenemos aquí la jurisdicción de Lamas Chanau 32.32% o 33.32% aquí también no sé será Antonio Río 33.05% no este debe ser Antonio de Río de Cumbasa ¿verdad? porque el otro es es un no es bueno no es distrito es un centro popular aquí también está Moyobamba los más conocidos el Dorado Cacatachi está San Martín la provincia de San Martín 29.99% en ejecución crítica y vayamos ya a la parte muy crítica muy crítica o sea los que no no están castigando durante el año y esto preocupa está Alberto Lebu con 25 63 63 dice el porcino está Uchiza con 24.97 Cainarachi con 24.35 Rioja 23.88 Lamas miren ustedes medio año y la ejecución del presupuesto para el programa vulnerable la gente es vulnerable espera su leche sus harinas su cuáquer 20.84 según he podido averiguar hoy en la mañana el responsable nuevamente este programa social es el señor Nicolás el señor que fue desmenestrado por un caso presunto de corrupción y que el señor May Díaz Pérez dijo no lo vamos a casa con los ya le voy a pasar su audio cuando voy a conocer un acto público preguntarle al señor Nicolás si es que es el jefe porque no tengo bien información o otra persona o preguntarle al señor May Díaz Pérez qué está pasando con sus funcionarios con sus gerentes porque no la discusión en vaso de leche está mal sino también a nivel general o preguntarle al señor Cusco Valera vamos a revisar la próxima semana para que también tengas opinión aquí y expliquen qué está pasando pero de repente ya los han devengado y no aparecen oficial así dijimos también tal vez anterior pero que los señores cuando expusieron en la rendición de cuentas nada de esto dijeron muy bien todos están muy bien se pusieron a exponer un letrado y lleno de letras y números que nadie entendía pero no había una explicación o sea cómo puedes ser tu gerente de una municipalidad cuando no sabes ni siquiera exponer de manera ejecutiva porque cómo se expone y ahora que los muchachos están en las universidades cómo te pide el profesor cómo pide el profesor Ulises que es profesor te piden una exposición corta que sea muy explicada que sea contrarrestada que sea analizada sobre todo y que sea crítica crítica señores eso es lo que se enseña ahora en las universidades estos señores son dictos se pusieron a leer todo lo que decía ahí en la diapositiva de manera grosera sin respetarla a tanto funcionario trabajador municipal que estaba al fondo durmiendo porque no entendía nada y nadie entendió nada porque no explicaron de que estaban bajos en su presupuesto el señor Marrufo un funcionario ineficiente que se trajo de Pinto Recodo y ahí hemos llevado también con la población de que ese señor nada pudo hacer con su gestión con el señor María Díaz Pérez también ahí en Pinto Recodo una gestión deficiente con números realmente irreales fantanciosos imaginarios ¿por qué lo tiene el señor May Díaz Pérez al señor Marrufo ahí como gerente de presupuesto y granificación sinceramente está mal y así un montón de funcionarios no hace caso el señor May Díaz Pérez le estamos sugiriendo por lo cierto que los números son fríos y aquí esta discusión presupuestal nos lleva a pensar de que de repente el programa de vaso de leche no está comprando adecuadamente y no está distribuyendo como debe ser como debe ser los beneficiarios esto va a ser un trabajo de investigación que vamos a hacer en esta semana para presentar a los todos porque algo debe estar pasando si los números dicen 20.84% es que algo está pasando ¿no? y nuevamente volvemos a repensar y a especular no están gastando la plata en estos programas o qué están haciendo con el dinero no está llegando bien de repente tienen problemas con los proveedores ¿no? ingeniero hay varias preguntas que estamos haciendo en vivo y nadie sale a decir nada a ver le emplazo al frente de defensa para que pueda ver sobre este tema regidoras señor Wille Falcón Soña Vela señora Rosa Acuña Valdir no sé cómo se llama el señor Borbor creo que es y todos esos regidores a ver vean esta semana qué está pasando los programas del vaso de leche programas vulnerables y aquí también hemos hecho conocer a su representante de la provincia de la amas del señor Robert Burgos Bardales sobre el tema porque son temas que tienen que ver cómo fiscaliza él porque son programas de gobierno señora Dina Valdar te ha sido bien claro que el beneficio va a ser para los pobres del Perú y los pobres del Perú están precisamente los más pobres porque estamos pobres todos en estos programas que necesitan apoyo y con esta ejecución presupuestal qué nos dicen nos dicen pues que no están atendiendo bien eso es lo que yo podría determinar en primera instancia pero qué más habrá qué pasará nadie dice nada en la rendición de cuentas es importante que expliquen por qué están retrasados en la ejecución presupuestal tanto a nivel general como vaso de leche de verdad que esto es de escándalo de verdad es un escándalo porque los beneficiarios del programa de vaso de leche pueden estar sujetos a una deficiente formación técnica de ejecución presupuestal de malos funcionarios de funcionarios que poco o nada les interesa porque aquí también se podría especular que a estos funcionarios les llega pues lo que está pasando no mueven un solo dedo para poder ejecutar el presupuesto adecuadamente y todos felices todos bendecidos no pasa nada de la municipalidad todos estamos de acuerdo y no es así y aquí vuelvo a emplazar a los regidores yo sé que me están bien hagan su trabajo de fiscalización señores pregunten pregunten por qué está baja la reducción presupuestal de leche hagan algo no simplemente salgan para la peliculina y fotos que están fiscalizando o todo está bien en la municipalidad no puede estar todo bien pues en una gestión siempre tiene que haber algo no traten de tapar el sol con un dedo o traten de hacerse entendidos sobre todo cuando ocurren problemas tiene que haber la vida es esa de disquisición de lucha interna de movimiento de la unidad y los contrarios todo se es que no puede haber un estatismo en todas las cosas la vida es dinámica y en toda gestión también ocurre ello es que no puede ser como esto nos dicen los regidores y quienes trabajan en la municipalidad más que todo está bien entonces pues estos resultados son productos de caviares terroristas y esta información es oficial del ministerio de economía y finanzas de la página amigable o no entran los funcionarios allá a mirar cómo están porque a mí me preocuparía siendo gerente de una determinada área a ver qué hacen nuestros subordinados cómo vamos en el proceso tenemos tareas y ahí hay metas todo el mundo lo tiene cuando tenemos productos que desarrollar y sobre todo con presupuesto está contextualizado para informar el producto si te doy tanto yo tengo mi producto y así estamos todos por gestión de resultados y productos y esta municipalidad y las municipalidades a nivel nacional tal como le dije en partenarios programas están sujetos a ello es decir ya no estamos en un estado donde nos dan plata y hacemos lo que no y no damos ni siquiera el informe bien estamos controlados estamos siendo fiscalizados supervisados tenemos metas tenemos tareas y resultados tanto cuesta y tanto es el resultado es decir para hacer un un estado proceso en los gobiernos locales en la administración pública eficiente con eficiencia en resultados eficacia eficiencia y eficacia no son iguales eficiencia significa cumplir tal los procesos como están con tareas tenemos funcionarios incompetentes ahora usted no quiere darse cuenta allá usted y aquí directamente lo digo señor Marrufo es uno de ellos porque tenemos información del pueblo de Pinto Recodo como se ha manejado su gestión y usted lo ha traído lo ha premiado y ahí están los resultados un gerente que no sabe ni exponer un gerente que no analiza no evalúa cómo está y su gestión en presupuesto está malísima ya lo hemos dado a conocer la semana pasada en el programa antes hace dos semanas ¿verdad? todos felices es que no es así pues y la población de Lamas de verdad y aquí señor presidente también le está pasando muy piola ¿verdad? que ahorita está dividida no sé si hay un frente o hay un presidente pero básicamente es para decir cosas todos ya sabemos ¿dónde está la sociedad civil? ¿dónde está Raúl Reate? ¿dónde están esos comunicadores? para que puedan dar este tipo de información solamente en este programa vamos a hacer supuestamente los que hacemos la oposición a una municipalidad a una gestión no señores aquí se habla de todo y se habla con la verdad entonces yo creo que aquí la población de Lamas también como todo el Perú está muy callada es que no tienen información pues es que dan información como se vea bien solamente en este programa que enteran de que las no están bien en la municipal y deberían a ver vamos a no hay comentarios en la página de verdad pita a ustedes para que lo vean bien este programa quieren me piden información para darles a conocer o pueden ingresar a la página amigable del ministerio de economía y finanzas para que tengan conocimiento de que esta información es actual 13 de junio del 2024 no ejecución presupuestal en el programa de vaso de lejos la gente que necesita apoyo no está siendo apoyada no está llegando a los productos como debe ser que es lo que pasa aquí hay muchas especulaciones señor María Díaz P muchas y debería pedir al lunes un informe quien es ahora gerente gerente programas sociales para saber la verdad y no se dejen maucar busque usted mismo porque seguramente los funcionarios le van a presentar un cuadro le van a decir este es está engañando ese periodista nos está atacando porque nos tiene cólera o porque le tiene cólera a los regidores no estamos atacando la función pública la plata no es de ustedes la plata es de todos la plata se tiene que fiscalizar y es el trabajo que hacemos y es el trabajo de investigación que hace el primo independiente así no le guste así se amargue no no importa aquí el trabajo lo vamos a hacer hasta los últimos días y siendo contestativo para las cosas injustas y falsas no de verdad amigos nos llama la atención esta discusión presupuestal de vaso de leche vamos a a preguntarle pues al gerente municipal le vamos a mandar no después del programa este es este cuadro que está pasando para preguntar y aquí no es nada personal nada nada que podría afectar este las relaciones bueno allá se quieren se pueden molestar a ver a nosotros no nos preocupa pero aquí la función pública se tiene que respetar y sobre todo el dinero y sobre todo a estas personas pobres beneficiar el vaso de leche que necesitan ahora la recurrencia en cuanto a las entregas si estará bien o mal vamos a trabajar en esta semana visitando los programas de leche ojalá que no sean advertidas y digan lo contrario ¿no? pero es cierto que la discusión presupuestal aquí bien clara está que estamos en una situación malísima y esos funcionarios señor May Díaz Pérez tienen que tienen que pues dar una explicación lógica si no si no vaya usted señor May Díaz Pérez a la página amiga que le enseñen ahí y busque esta información ¿por qué está deficiente? simplemente lo dejamos ahí ojalá que los regidores puedan acoger esta información y hagan un trabajo de deficiencia como debe ser nada está quieto señor nada todo o nada está conforme en esta vida siempre hay algo que preguntar por eso eres enemigo de alguien de alguna gestión siempre es bueno para mejorar la información las ideas para seguir adelante de eso se trata la vida porque no puede haber quietud y conformismo ni nada estático en la vida toda gestión no puede estar tan conforme en todo así que parece eso es lo que presume lo que está sucediendo que todo está muy conforme y aquí los datos que tengo vamos a ir al último del programa así que les agradecemos por esta atención que han tenido señoras y señores muy amables buenos días fueron 120 minutos de periodismo puro con revelaciones entrevistas de actualidad cultura ciencia salud y comentaristas invitados periodismo puro vía tierra nueva tu canal youtube volverá la próxima con más noticias de interés público y siempre al servicio de la comunidad muchas gracias por su amable audiencia desde un lugar de la selva peruana surge tu canal digital tierra nueva por un mundo libre y sano 24 todo mundo vial es todo todo ad attend a Tierra Nueva, por un mundo libre y sano. Tierra Nueva, por un mundo libre y sano.